Ya en la madrugada, güey. Perdió la stock Javi, puta, güey. En IPEX buenos runs esta semanita. Achille sí se mamó. Ah, pues ya están jugando los hijos de la deck. Sí, ya están dando. Ok, parece que tengo encoder overload. A ver, ¿qué será? Bueno, sí, aquí en el canal de GEMA, si se escucha bien. Si se streamen todo chino, todo en orden. Por aquí ya tenemos el match. ¿Qué pasó? No, que ya los dejé preparados. Achille le interrumpí para una mamada, güey. Me voy a mirar. Déjense, déjense, déjense. Yo aquí, güey, voy a estar viendo un poquito de match. Bueno, pues es técnicamente el primer top 8 de GEMA Fight. Que va a ser el primero. Este día es Winner Semis. Es Mets contra Pantera. Eh, Alvin Ted, calmados, tío. Ya se está cambiando, ahí está, tío. De hecho, bueno, un poco de contexto para la banda que sepa. O sea, Mets está aquí. Porque, bueno, cuando anunciamos el GEMA Fight, que la banda preguntaba, pues, Mets can o cant. Y ya, yo ahí le puse en Facebook. Que si reaccionaban a los... Si reaccionaban con más amor que con enojo. Pues sobres. Se armaba. Y se armó. Y Pantera llegó a Winner Semis. Porque iba a tener un match contra Adran. Y, pues, hicimos lactes. Probamos qué pedo. Y estaba más estable Pantera. Entonces, este, pues, avanzó Pantera. Si, can, can, can Mets. Si, can Mets. Claro, 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 claro. O sea, a mí me aguita más lo de Pantera con Adran. Me hubiera gustado ver ese tiro. Pero, pues, ni pedo. Si. Ni modo. Pero bueno, aquí están. Y, pues, el Mets está follando a Pantera. Lo hubiera. Lo hubiese jugado a Uptrim, ¿no les daba? Eh, lo intentaron, lo intentaron. Pero no se pudo. Ya. O sea, les daba spikes de como de 100, 120. Pues, GG's. GG's. GG's show. Bueno, bueno, a ver, voy a estar viendo qué pedo aquí con el bracket mientras... Pues, el Mets acaba de tristockar a Pantera. Estamos en el segundo match en Dreamland, cortesía de Panterita. Pero Mets lo tiene muy soñado, la verdad. Entre backers, Uptils, Neutral Shine, Shine afuera. Pantera se ve bastante cerrado, aunque ahorita tiene buen inicio. Vamos a ver cuánto le dura o cuánto hace que ese pinche ventaja pueda mantenerse. Sí, bueno, Dreamland aquí es a play, ¿no? Quieres un poco más despacio como Captain Falcon, Quieres obviamente watch out, a ver si te puede amar algo. Pero, entonces, Mets es muy rápido, güey. O sea, mira la presión que tiene Pantera. Totalmente de acuerdo, Mets es una bestia. Tanto en IRL como en Netflix. El vato le cancelea. Miren quién vino. Espuma, espumita. Espuma. Ok. Ah, espumita. Espuma. Parece que Chivas ganó 2-1 contra Javi, entonces ya va Chivas contra Sebas. El otro lado del top 8, junto con la Shitekai. Para que la banda sepa. Es correcto. Ah, espumito, doña verga. Llego aquí en todo el lugar. ¿Los lleva tú? Sí, aquí lo pongo. Espuma. Mucha verga, espuma. Espuma. Oh my god, le desbarataron el nudo del globo al Pantera. No hombre, no lo vi, tío. Sí, fue tristoc, güey. Y ya saben lo que pasa con los tristocs. ¡Qué genial, güey! Es que él me está jugando muy clean. Mira sus let's dashes y todos esos follow, güey. Consigue. Tengo miedo a embutear. Sin miedo a morir. Sin miedo al éxito, hijo. Espérame, chat. Todavía no estamos viendo el juego. Estoy cerrando unas pocas cosas porque ya estoy encargadita la compu. Si vieran pocas, dirían... Sí, igual yo... O sea, esta es la primera vez que tengo Overload Encoder en esta nueva laptop. Ahorita que estoy viendo el match en Discord. Discord. ¡Oh! Ya tenía la reina y pa' yo loved it, güey. Verga, se escuchan todos los pines. Ah, muy buena de Pantera, ese vaquero terminando la vida de Mets. Dos a dos, aunque Pantera con ciento y siete. PTM, rico. Sí. Oye, Stark, de hecho sí. Eso yo ya lo he notado desde antes. Si quieres, puedes quitar las notificaciones en tus settings de Discord para que sepas a futuro. Ah, la verga, no te entendí. Creo que esas notificaciones de Discord ya las mutié, güey. O no sé qué pedo. Sí. O sea, no es algo que necesitas hacer ahorita. Nada más te digo porque es así... He notado antes en otro de los streams que te suenan las notificaciones del Discord. Dilo. 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 Uh, rodillazo, pero... Ok, buena ahí, pero excelente cobertor de Pantera. Quiero una match. El Black Panther. Para que sepa toda la banda, hoy es JunTint. Hoy se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Es día libre en Estados Unidos. Según. Al menos en Twitch es día libre. Y sí, según, según. 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 De hecho, a los de mi jales no les dieron día libre hoy, güey. Hoy todos estuvieron pelando también. Sí. O sea, técnicamente yo... Bueno, nosotros acá en México no nos iba a dar el día, pero bueno, les dije, bueno, yo soy mitad negro, mi papá es negro. Sobres. Sobres. Can. No sé, por favor. Me refiero, güey. O sea, yo jaló un grupo de allá de Estados Unidos, güey. Estaba en New York, güey, y los mandaron a la vez de todos. Ninguno le dieron día libre. Oh, qué racistas, güey. Puedes hacer un tweet longer de ese pedo, eh. Uf, rodillazo. No, tío, ¿pa' qué, güey? Al Chile ya me quiero deslindar de todo ese pedo. De hecho, no sé si lo sacas, güey. Estoy trabajando para JW Player, güey. JW qué? JW Player. Eso es este... Creo que sí me suena. A ver, déjame topar rapidísimo. Me suena. Son... Son... Nosotros literal ofrecemos el servicio de... Ya, sí, es un reproductor. Es un reproductor de shit, ¿no? No, güey. Ofrecemos nomás el reproductor de video, güey. Ya. O sea, es como un tipo de reproductor de video, ¿no? Sí. Ah, sí, 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 güey. Ok, vean, tíos. Todos los que ven anime ahí pinche ilegal y la verga por... Sí, es justo ese pedo. Sí, sí, sí. Sí, sí. En los sitios, sí, de anime. Donde, así, diferentes fuentes. Ahí es... Es una de las que suenan ocupar. Es JW Simón. Sí, cómo no. Está basado en Flash. Eh, eh. Ahorita creo que ya lo cambiaron todo, ¿no? Pero sí estaba. ¿Cómo verga? Yo creo que dio ese pinche óptil de cagada, nomás paradito en la esquina. ¿Trabajas para una transnacional de tráfico de personas? No, dicen andarse a la verga. Como chingados, tío. ¿Para qué, güey? Nada más estaría perdiendo el tiempo ahí, güey. Ey, el Alvin de hecho trabaja en una. Se llama Morena. Ujujujujuy. De hecho, una vez tuvimos al Alvin en el G-Show. Hablando de Morena. No mames. Sí, güey. Es que era cuando eran las elecciones. Era como nuestro episodio para hacer conciencia política. No chingues, güey. ¿A poco mamó verga de Morena rico? No sé, güey. Yo solo sé que en esa época el vato estaba en la campaña. Ahorita seguro ya tiene su lugar asegurado, digamos, ¿no? En la 4T. Dilo. Así como tiene asegurado ya casi casi Mets, su spot de Winners Finals está vapuleando a Pantera. Sí, pero Ricky. La presión. Hay que evitar aquí el 4Vallina. No, el Mets está puercote, güey. ¡Dawning! ¡Pum! El día es el Mets que se movió a la verga, güey. Nesmod 2 Controllers, tío. En la puta casa. Es que sí, loco. O sea, Mets está súper OP. Tiene el conocimiento de los gringos. Tiene contenido de Nesmod God. ADN de Hombre Dacer. Sí, o sea, vaya. Tiene todo. Ya hay nados más ricos. De cajón. Sí, eh. Me duele a ver que se está empeñando mi chavo, la neta. Tío, no quiero ser mamón, güey. ¿Pero qué esperabas, güey? ¿Has visto el Mets? Todos estos perros torneos, güey. Se han estado follando a diestro y siniestro todos. ¡Ah, bien! Sí. No, ya se acabó. Como yo de bananero, güey. O sea, quiero mencionar... Quiero mencionar nada más que Mets no ha perdido ningún juego hasta ahora en el Fight Club. Claro, no es raro, no es raro de Mets. Sinceramente. Es costumbre. Ok, Mets 3-0 Pantera, entonces qué...